Al inaugurar la 45ª sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que tras las dificultades económicas no se prevén recortes en la educación superior, ciencia y tecnología. No habrá recortes a la educación superior en este presupuesto, un presupuesto que se está haciendo en condiciones muy complicadas por las caídas del precio del petróleo, es algo que todos debemos de entender y todos debemos de sumar como país para entender esta circunstancia. Además aprovechó para reconocer a los maestros que presentaron su evaluación diagnóstica, que son la gran mayoría de los programados, quienes tendrán beneficios en el desarrollo de su trabajo y recordó que ninguno perdió sus prestaciones laborales, salvo 291 maestros que sí serán cesados, pero por no haberse presentado. No hay un riesgo en ese sentido, es muy claro lo que implica la ley y por qué se separó del servicio estos 290 maestros que no cumplieron con ir a la evaluación, ya lo he explicado, una evaluación muy exitosa en el que se presentaron el 99.1% de los maestros que se evaluaron y este pequeño grupo que ha sido separado del servicio. Además reiteró que la prioridad de este gobierno es la educación, por ello en las 13 reformas estructurales la educativa es la más importante. Actualmente se encuentra en el momento más importante la transformación del sistema educativo, dijo, y si se claudica el futuro del país puede ser gris.